Muchas veces, yo cogí una radiografía, la metía. ¿Una radiografía? Sí, y entonces metes el destornillador dentro de la radiografía y vas haciéndole palanca. Vale, un destornillador que pueda ser lo más ancho posible para que no haga daño a la puerta. De pala ancha, pero de ástil fino. Vale. Entonces, una vez que tú puedas separar un poco, vas metiendo las cuñas. Vas metiendo las cuñas estas. Y el objetivo de las cuñas es separar un poquito los vestidos para poder meter, colar la bolsa de aire por entre las gomas. Entonces, esta bolsa entra muy fácil. Sí. Por los filos que tiene. Entonces, una vez que tienes la bolsa metida, pues atrae luego ya al sitio, si vas que no, pues ahí tienes que mover y empieza a darle fiesta a la bolsa. ¿Y la bolsa tiene fuerza para abrir eso? La bolsa no la vas a dar, la bolsa te ha apoyado un poco, ya no te toca la cara. Muchas veces hay que ayudarla, ¿no? Bájale bendita. Ayuda un poquito y la va dando la bolsa a hacer. ¿Tiene fuerza para abrir la bolsa para abrir? Bueno, pues ya no vas a caer un recorrido muy corto de la presión. Pero una bolsa en presión también, claro. Claro, esta es una bolsa en presión. Esto no lo fabrican ni ellos, esto es un animal. ¿Y ahora qué hace? ¿Antra la cuña o ya va a meter? Ahora ya está. Si las cuñas son para separarlo, para tener hueco y ahora tú por aquí, ya tienes que empezar a introducir. La mierda esta, con cuidadico de no cargar toda la goma, que las gomas son muy pocas. En barra, la vamos a tirar un poquito más a la bolsa, a lo mismo yo la he puesto muy retirada. Me trae las cuñas, ¿no? Y una vez que las cuñas no hacen nada, ya las cuñas no hacen nada. Una cita de un pequeño martillo, para matar las cuñas más. Hay que buscarla, ¿viste? Por la curvatura de la pastilla, ahí todo el rollo. Y es que voy entrando, pero tienes que ir acercando al sitio. Mira, ¿dónde está la movida esa? Sí, bueno, el coche está limpio por la polla. Mira, vamos a pasar con la pancha. ¡Oh, oh, oh! Ya tenemos el lazo dentro. Ahora quedas, estirarlo un poquito o todavía no lo estiré. Ahora, claro, ahora tienes que tirar de la cuerda. Eso de momento. Para aparatar. Entonces ya una vez con la cuerda apretada, o sea, empieza a tirar y ya apretar el gancho en sí. Y abre el coche. Y ya tiene, apérate, por favor. Vamos a ver. Oooo. 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 Gracias.